Si no se oyera una guacherna en Nochebuena, si se muriera el último cantador, ¿qué pasará con las tradiciones nuestras, si no quedaran semillas de este folclor? ¿Qué pasará con las tradiciones nuestras, si no quedaran semillas de este folclor? No se acabará, hay que protegerlo. Es un aire del cantante, es un aire de tambora. Lindos niños participando en tambora, que no sean solamente nuestros abuelos, nuestros ancestros, sino nosotros también llevando esa tradición para no dejarla recaer. Y que no la dejen, que no se puede dejar morir, porque por ejemplo yo le digo a los hijos niños, que cuando Dios me llame a juicio, que me entierren con mi tambora. Entendemos que la tambora es el río, y que en su constitución real, estuvieron los tres elementos étnicos que hicieron poblamiento acá, a la orilla del río Magdalena. Navegando a través del río Magdalena, se recorrió la depresión monpocina en busca de la historia de la tambora. Se halló una tradición folclórica que al son de los cueros, pregona un canto de paz para resistir el olvido. Generación tras generación, ha acogido en su seno la herencia que dejaron los indígenas, negros y españoles, para hacerla parte de sus vidas y su identidad cultural. No se muere la tambora, muy pronto.